buenas acá con otro vídeo más de far cry 3 me encuentro en la mansión porque desde aquí me voy a ir volando a cazar otros animales que ocupo y ya los crafteos van bien muy bien avanzados y he estado empezando a usar este las pieles especiales que es que he conseguido haciendo este tipo de encargos vamos a comentar algo que es este sobre la última prueba que hice que es ésta que es la del rompehuesos que consiste en ir atropellando a soldados al final sí que la pude hacer éste con el puntaje en el alto más necesario que en este caso creo que eran 250 así que me costó en su momento hacerla pero me salvó el hecho de estarla intentando este bastante tiempo y ya tengo un truco que consistía simplemente en ir este y no dejar a nadie creo que si atropellar a todos porque hay enemigos que hasta te dan este más de 15 puntos esos enemigos justamente si no los mataba pues se quedaban ahí a veces hasta cambiaban de posición pero finalmente ocupaban el espacio de alguien más entonces era así o si atropellar a todo mundo no detenerse para nada de esa forma me ayudó bastante y bueno al final sí que conseguí mi dinero dinero que el cual ahora está ahorita no me ha escaseado vale 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 me ha acercado a su área ya lo estoy viendo por acá vamos a darle la primera flecha agro 3 4 bueno fueron 4 en total ya nada más aquí me hace falta 1 para conseguirle de a 2 ya tenemos la receta conseguida y bueno me tengo que conformar con este ya tengo lo que necesito es que vamos a craftear esto mira piel de oso a ver vamos a ver cuál era lo que necesitaba aparte para este poder este cosa no usar la piel de un modo porque es así estoy seguro que lo ocupaba no me acuerdo en qué lo que pues la siguiente piel que ocupó en esta ocasión sería la de oso solo que no tengo que un spawn este viable para irme entonces ya vamos a continuar con lo siguiente del capítulo que es este campamento de acá así que vamos a transportar a la zona más rápida para llegar desde ahí y sin olvidar que tengo que recargar algunas cosas sobre todo la munición y algo que quería hacer era conseguir este lanzador porque la verdad quiero este hacer este campamento con un rocket y sí que puedo llevar munición no me equivoqué simplemente hay que comprarla pero aquí solamente es para comprar un bueno entonces tengo nada más 6 este rockets así que deberé usarlos de la mejor forma lo he cambiado por el lanzallamas porque ni siquiera le he podido utilizar esta si la dejo para alguna misión porque no además creo que en sigilo no sirve todavía está tarda en matar a los enemigos creo que este tiene el tiempo suficiente para detectar más y yo dejé a uno me va a detectar ese pero con un rocket ya es muerte directa y quiero aplicarle más dinamismo porque no quiero irme a lo que hacía antes de hacer los campamentos a puro cuchillo igual y meterle alguna que otra arma y las habilidades que son lo que más brillan camino no voy bien ya sin gps me he resignado a ir completamente a vista y qué bueno porque se disfrutan mucho los paisajes de este juego la ambientación sí que está muy bien hecha de eso si no me quejo bueno van a venir a por mí otros tipos yo creo que aquí voy a aprovechar para meterles un rocket y ver cómo funciona y si muy bien un simple rocket basta para asesinar a todos y bueno hoy no puedo irme caminando todavía me queda todavía este unos cuantos metros que recorrer si fueran menos de 100 una cantidad que no sobrepase los 150 no ya vamos o no vamos pues ya estamos en el nuevo campamento vamos a acercar esta cosa cuatro enemigos por allá acá hay otro que se va dando la vuelta y había visto justamente uno aquí sí pues muy bien entonces ya serían los únicos que hay en este campamento y también hay perros pero eso sí los podemos utilizar nosotros para el bien porque este campamento está pues es que sí que es este lo veo más difícil debido a que debo de buscarme una buena estrategia para hacer todo esto voy a matar a estos dos aprovechando que están juntos así que nada irme encargando de alguno que esté alejado de todos para así matarlo a ver venga pues vamos a hacer la misma de irlo transportando me va a hacer mucho este arbusto de guía en caso de que pueda voltear me uno de estos venga venga me sirve que ya se venga detrás de la lámina y ahorita mismo que venga listo 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 ya aquí no vio nadie uy 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 espérate porque la lámina está muy delgadita como para que digo muy bajita como para que no lo vean tengo estos dos aquí juntos creo que un buen rocket les puede bastar porque si encuentro la mayor cantidad de enemigos juntos puedo aprovechar de buena manera esta arma ah también recordarán no tengo ninguna otra arma para hacer sigilo más que el puro arco pero ya aburre tenerlo venga pues vamos a matarme a este aquí no me sirve vamos a dejar ahí los perros que sí que me sirve utilizarlos pero no quiero hacerlo a ver bien fuera como están estos de aquí aquí dudo mucho poder utilizarlos con algún lanzamiento de cuchillo o muerte en cadena estos que están juntitos sí que me gustaría este darle sí o sí con el rocket así que podría irme los atrayendo solo que debería de ser de desde otro lado para que no me vean esos ahí voy a ir rodeándolos y adentrarme a ellos de la mejor forma pues listo vamos ya a iniciar a por éste mira 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 yo lo que veo aquí con éstos es que estos tipos así que están por detrás de la venga 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 voy a matarlo y lanzo cuchillo perfecto ahora sí ya sacamos el rocket listo ya que viene justamente ya me estaban detectando pero interrumpí el rastreo con este pedazo de arm vamos a lo siguiente empiezan a matar estos encargos que estos sí que me están gustando porque ya literalmente me estoy yendo por el objetivo y luego luego a este a irme y son muy cerca estos todavía o sea puedo irme este caminando y si nada más me hago una estrategia mira ya tenemos otro encargo de estos este que son con npc pero a ver volviendo a esta misión bueno voy a este irme a conseguir un buen ángulo y de ahí este a ver quién cómo puedo hacer esto para solamente el general y retirarme como si no hubiera pasado nada vale vamos rápido a mira de esto solamente hay un francotirador acá vigilando pero eso sí que lo puedo rodear vale veamos veamos por lo general ay bueno se supone que aquí lo importante de esta misión casi siempre se mueve a diferencia de los otros a ver estoy viendo bastantes enemigos pero no lo veo ahí pues vale a ver a ver a ver si es que no son tantos pues a ver ya nada más mato a este ya está y listo lanzamiento con cuchillo y me deshago ya de ese antes de que quiera estropearme a mí el sigilo pues nada vámonos por aquí y listo también que no se den cuenta ya me deshago de todos los enemigos que hay por acá pues mira para no regresar por acá por qué no me agarro aunque sea uno que otro tesoro que haya aunque bueno aquí no lo veo no sé si ya esté sobre el auto o haya una cueva qué extraño que haya aquí en el mapa me marquen tesoros pues yo no tenga forma de saber cómo conseguirlos puedo subirme eso sí al auto pero yo no veo nada mira este por ejemplo sí debe de haber uno aquí también pegadito también exacto pero ya el otro ni idea así que pues nada qué bueno que pasando bueno nada me recarga munición así que olviden cuál será el otro encargo que me habían mandado los de este de este NPC quería ver si no habían osos porque esos son los que más me necesito ahora mismo ir a cazar algunos osos pues no tendré que irme más adelante bueno ya regreso a este campamento para irme a por yo creo que mira estos suministros me importan más y si alguien fuera me hago este encargo del NPC y qué más ahí ya y termino con una torre ah con una torre para este pues sí para de ahí iniciar con nuevas misiones para el próximo episodio pues que ya solamente es lo mismo aquí de irme conduciendo si no mal recuerdo para ingresar por acá voy a que irse por un camino de pues de a pie pero vamos a persistir en meter el auto esta torre es la que hace esos capítulos ¿no? no sé es que me costó un poco acceder a esta torre ah no mira de hecho si se podía meterse en carro ah claro es la misión del buggy bueno va yo a mí siempre me entusiasma este vehículo así que a completarla imagino que igual van a ser por estos caminos aledaños a la colina así que sí no uso mucho que nos cueste trabajo realizarla mira ya voy a asimilando con el mapa cuál es el camino ok aquí este pues bueno ahí sí no pasaba nada si me iba derecho aquí también aquí hay animales ah son tortugas uh ok ya las este terminé ahí atropellando ya nada más vi como este la sangre votó por todo el chasis ahora ya sí pues sí básicamente es una misión sencilla de realizar y con de aquí nos vamos a ir ya a la próxima misión que será esta del NPC que nos quedó a buen camino simplemente hay que seguir este derecho y vamos a poder llegar terminando ahí atento a los lados por si no me encuentro al oso que ocupo mira ahí había una cueva me quería detener pero no no lo vi tan factible ahora mismo no puedo asegurar nada hay que seguir con lo demás y ahora sí y terminar posicionar bien este vínculo porque igual y lo podemos utilizar también este de regreso dónde está el NPC que quiere nuestro trabajo vamos a interactuar qué bueno que me deja abrir la puerta y ya a ver qué nos pide él o bueno ella eres el tipo del que hablan los nativos de la aldea bendito seas por atenderme soy Jason puedo pedirte ayuda me da me da vergüenza pero no puedo hablar con nadie de aquí entre los miembros de mi iglesia no hay secretos no pasa nada no hablaré bendito seas lo digo mucho ¿verdad? eso dice mi marido David es un buen hombre temeroso de Dios pero temo que esté cometiendo adulterio con otra mujer lo siento no es que quiera verlo pero debo saber ¿me ayudarías? por favor búscalo y mira con quien habla sé que si es verdad el señor le perdonará no la verdad que no este tipo de temas no me gustan a mí para nada tenemos que investigar pues en una de estas casas que no nos vamos a demorar los pueblos nada más tienen como tres chozas mira que hay un señor llorando no ya me detectó fallo la misión a ver claro le estás mintiendo la quiero pero le estás mintiendo es muy religiosa no lo entenderá no quiero que sufra por mi culpa ya lo has hecho no estás siendo justo vale pero te portas mal con Rebeca conmigo no tan alto ya la crees que tengo algo que perder por favor yo si vuelves con ella estaré solo y ella te tendrá a ti pero qué sé yo solo estoy siendo injusto me envía tu mujer qué quieres no voy a pagarte sé un hombre cuéntaselo sí sí lo sé gracias por darme la oportunidad de hacerlo yo seguirás con ella no importa he hecho daño a dos personas que amo no me merezco a ninguna y pues ya y bueno que mínimo si me dejan aquí utilizar el arma podría matar a este que tiene la pinta de ser un pirata así que mucho cuidado con cómo van vestidos sabiendo que estamos en guerra a ver ya ahora sí vámonos ya con lo que sigue que es justamente esta torre a ver me quedó un poco lejos mi vehículo no o este ya es otro que me han no sí sí es el mío vamos ahora sí yo arme este ya para tener esa facilidad de irme rápido a los lugares y no perder tanto tiempo este buscando uno a ver ya solamente me va a hacer falta la piel de oso y de ahí confío que ya voy a poder utilizar la del tapir porque es el único crafteo especial que aún no he visto que quítense por favor que bueno es atropellarlos acordemos que ya toda esta zona ya es este los piratas esos y bueno ya vamos a estar acercando más que nada al objetivo principal que es hacer esa misión investigar el pueblo malo pero como digo voy a ir a mi rollo entonces no me preocupo por no poder ir a ver ya la tengo aquí al lado pero aquí está rodeada por un gran este lago así que me hago un camino por acá aprovechando que este vehículo es todoterreno bueno eso espero yo a ver está poniendo que sí entonces ya vamos a ir como digo vamos a ir regresando ya bueno voy avanzando bastante bien en cada episodio y algo que si este por ejemplo voy a estar este haciendo era sobre las como se llaman ay mira tenemos un oso qué suerte el destino nos ha hablado así que vamos a hacer esto bueno ya no me dejó entonces nada liberar este oso de aquí vienen algunos listo y también vienen de atrás ya disparó en la cabeza pero se están exponiendo más todavía así que nada más lo mato listo ya me aseguro de curarme y ya nada más asesinar al oso que este este ok vámonos 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 que si no con una escopeta me lo voy a reventar pero es que con el arco para no este quitarle algo de vida bueno para no quitar la eficiencia de la piel ok vamos a machacar rápido venga venga pues ya vamos posicionando bien claro tengo miedo de que la piel no me sirva por eso quiero este ya 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 que obviamente por ser un animal más grande lo único que pienso es que me va a costar bastante y tengo la mochila llena no no tengo la mochila llena ya tenemos ahora si para craftear esto y también la bolsa de explosivos ampliada listo ahora si tenemos más espacio para llevar arrojadizos bueno que bueno esto ha sido suerte y en todo caso hay que aprovechar todo lo que se nos da bien vamos allá ahora si con lo último de este episodio que es esta torre que aquí ya no hay razón para alterarnos podemos ir aquí despacito y vamos a lograr llegar tengo más enemigos abajo que están en manada para meterles un rocket y ahí hay más dragones de comodo que no me interesan de momento no sé bien cuál es la piel que más dinero te da sino este utilizar y darme el tiempo de cazar algunos también iba a comentar otra que venía de camino antes de encontrar al oso que ya había investigado sobre las armas míticas que tiene este juego pero la mayoría simplemente se consiguen agarrando una gran cantidad de coleccionables así que yo primero que nada voy a apurarme a conseguir todos los coleccionables que hayan en la primera isla y antes de obviamente desbloquear la segunda para ya no volver para nada jamás simplemente iniciar con los de esa isla aquí hay un tesoro que justamente voy a dejarlo hasta acá en este episodio simplemente voy a mostrar cuál es el arma que desbloqueo con este campanario con esta torre de radio que digo pues bien que bueno que ahí estamos recuperando más esta experiencia y a ver qué armas desbloqueamos ese rifle de esa ametralladora ametralladora ligera y también este la ¿cómo se llama? la pistola de bengalas tenemos dos suministros ningún animal nuevo aquí desbloqueado y también este me quedan dos campamentos más que los vamos también a hacer para el próximo episodio y bueno mira ya tenemos a nada este punto incluso podría teletransportarme directamente a pueblo malo que es la ubicación en la que voy a realizar esa misión así que nada yo me despido un saludo y adiós